Darwin en el siglo pasado fue el primero en la evolución de las especies que intuyó que las diferentes zonas o alturas de lo animal, él se refería más bien a lo animal en principio, de lo animal son zonas de evolución, de una cadena, de la cual no conocemos la continuidad puesto que hay saltos, pero ciertamente intuimos que este, por ejemplo, este animal de aquí, que podríamos llamar el hombre, que luego veremos con detalle, proviene de algo anterior y que esto anterior a su vez proviene de algo anterior. Esta es la evolución de las especies animales de Darwin. Teilhard, en nuestro tiempo, murió el 55 como he dicho, Teilhard pasó la evolución de Darwin a la ontología general, es decir, a toda la creación. No es que los animales evolucionen, es que todo evoluciona. Y ahora juntaremos, por tanto, las dos teorías, dos teorías que hoy ya son prácticamente tesis, y partiremos de dos puntos, los de Teilhard, Alpha y Omega. El punto Alpha es el punto del Big Bang, el origen de la creación, que no sabemos, no sabemos cómo fue, lo he dicho ya, y Hawking, que el actual, tampoco sabe cómo empezó esta maravilla insospechada que es la creación. Algo apareció, esto, este punto, Alpha, se llama Alpha porque es la primera letra del alfabeto griego, Alpha, para no tener que definir, y empezó este punto y en este momento nacen las coordenadas de tiempo y espacio, la creación. Esta creación, por lo que podemos intuir, pues fue un punto de supercondensación que al final estalló en el universo que conocemos. Este universo, lo diremos ahora rápidamente, es el universo de la materia, el mundo material, pero este mundo material durante miles de millones de años, se estipula que son 10.000 millones de años los que tiene el universo, a fuerza de miles de millones de años, este punto Alpha empieza a empujar, ponemos para arriba para señalar la evolución hacia Omega, Omega es la última letra del alfabeto, el punto final, Alpha empieza a empujar desde abajo, eso es importante, o sea que Alpha no es un ser estable, eso es fundamental, lo hemos dicho aquí. El ser no sabemos cómo es, pero el ser que conocemos es un ser tiempo espacial que siempre está en movimiento, lo hemos dicho aquí, este da, camina hacia aquí, o mejor, hacia arriba, tiempo espacial que se mueve. Es decir, que lo que vio Heráclito, siglo V antes de Cristo, es fundamental, lo que ahora vamos a decir se llama el cosmos en griego, el universo. Y decía Heráclito, fíjense los griegos que bien piensan, el universo no es un sustantivo. Los que den clase de gramática que tengan cuidado con los niños, analízame universo, y el niño pondrá pues sustantivo masculino singular, el universo. No, decía Heráclito. El universo, cosmos, no es un sustantivo, es un verbo. Universo, que animal suspendido. Universo es un verbo, sí, porque se conjuga, desde el principio al fin, se puede decir mejor. El universo se mueve, tiene pasado, presente y futuro, eso es un verbo. Evoluciona, si pudieras hacer una fotografía de los bosques de hoy, pero lentísima, de forma que, pues, mil años de bosque los puedas pasar en un segundo cuando la proyectas, ¿no? Vería los bosques respirar, claro, pierden la hoja, la recuperan, crece un pino, otro se muere, y decir, ah, mira, esto es un bosque de mil años visto en un segundo, está haciendo así, claro. Si pudieras ver las galaxias más lentas todavía, cómo se mueven, fotografiarlas durante 40 siglos, y al final reducir la cinta, pues, a una hora. 40 siglos de galaxia pasados a una hora, pues, verías cómo respiran las galaxias, todo se mueve. A nuestra dimensión, pues, los animales y los hombres y las plantas, pues, se ven que se mueven. Tú has visto en cine cómo florece una rosa, ¿no? Lo que hace una rosa en un día o en ocho horas, en un segundo, ¡ay, qué hermosura! Pues, hoy tenemos, gracias a Dios, el recurso de poder reducir tiempo y espacio. Casi dominamos el tiempo y espacio desde Einstein. Hawking también insiste en esta idea. El tiempo y espacio está a punto de ser nuestro, es decir, que por primera vez en la historia, el tiempo y espacio casi, casi lo dominamos. Y, desde luego, tenemos la suerte de poder fotografiar cosas que duran tres días y pasárnoslas por los ojos en dos segundos. Y, ¿ves? Eso. Bueno, pues, Heráclito decía, el universo no es un sustantivo, es un verbo, que en el pasado, presente y futuro se conjuga. Es aquí la conjugación. Telar dice, todo empezó y empezó ya como una dinámica. Todo esto es alfa, no sabemos lo que es, pero se expande. De mil maneras se expande. Piensen, por ejemplo, en las galaxias que pertenecen al mundo material o al mundo de la energía en eclosión. Se expande de mil maneras, como si buscara por mil caminos una salida. ¿Una salida de qué? De sí misma. Porque alfa es una condensación y ella misma, ciegamente, empuja a la eclosión. Y, durante miles de millones de años, alfa ensaya todas estas salidas. Pero, como si alfa intuyera, luego veremos desde dónde lo intuye, intuyera que por ahí no van las líneas de lo que ella quiere, en un momento dado, hace miles de millones de años, recoge sus puertas alfa y las centra en un empuje central, otra vez. Digamos, por tanto, que después de miles de millones de años de lo mineral, lo material, alfa, como si dijera, no es esto lo que pretendo, recoge las puertas, las reúne en esta punta de flecha que crece, y aquí viene otro estampido, y nace el mundo vegetal. Estas son emergencias que ya conocemos, es decir, el mundo vegetal es muy superior al material, pero lo postula, el mundo vegetal sin material no existe. Si ahora nos cargamos la materia, todas las plantas desaparecen. No solamente no existe, sino que el vegetal es a la vez material. Bien, y otra vez empieza la aventura. Alfa supuno, a partir de lo material, que es una vida completa, ya empieza la vida, es una situación completamente nueva, ensaya caminos, igual que antes. Caminos ya dentro de lo vegetal, y después de miles de millones de años, como si dijera, no es esto lo que quiero, vuelve a reunir sus fuerzas, superconcentra las fuerzas, las centra en la punta de flecha, y en este momento dado, después de la condensación de lo vegetal durante millones de años, esto vegetal se superconcentra y estalla en el mundo animal. El mundo animal, a su vez, es una multitud de experiencias por todos lados. Noten que estos animales aquí pueden ser, yo que sé, pues los peces, los voladores, los reptiles, los mamíferos, los humanos, etc. Mundo animal. Pero, después de millones de años de experiencia, Alfa, que sigue apretando por aquí, como si dijera, tampoco es esto lo que quiero, recoge sus fuerzas otra vez en el mundo animal, las concentra en una punta de flecha, y en este momento, aquí arriba estalla el mundo de lo racional, que es el animal que piensa que es el hombre, lo razonable, igual el hombre. Aquí aparece el hombre. Hasta aquí llega Telar, y luego lo demás, aquí estamos nosotros, Tengamos en cuenta que, desde aquí para abajo, hacemos historia, eso lo sabemos. Hoy en día, está el mundo mineral con sus infinitas posibilidades y realizaciones, y sobre el mundo mineral ha estallado el mundo vegetal, con infinitas posibilidades, pero exigiendo y necesitando al mundo material, siendo a la vez el vegetal también material o mineral, y el mundo vegetal, a su vez, después de mil experiencias, da el mundo animal, que el animal necesita el vegetal, que necesita el mineral. Y el animal, además, no solamente es que está por encima, vegeta o parasita, el vegetal, no es que el animal necesita por debajo el vegetal, y el vegetal por debajo el mineral, sino que, como testigos de su paso, ¿verdad? Es como si el animal que está aquí, mirando para atrás, dijera, pues yo, mira, hace 20 millones de años, que era vegetal, y es verdad, el vegetal es la prehistoria del animal. Y el vegetal, mirando para atrás, pues hace unos miles de millones de años, que yo era mineral, y es verdad, el mineral es la prehistoria del vegetal, que, como he dicho, es la prehistoria del animal. Todo esto es alfa eclosionando, como buscando un camino, estalla, interpretando de mil maneras su propio ser, hasta que al final parece que se superconcentra, se cierra en sí misma, como diciendo, son mil años de experiencia, pero no es esto lo que quería. Entonces se centra en el centro, empuja, y la supercondensación de lo material estalla en emergencia de lo vegetal, lo cual empieza otra vez la aventura en este mundo. El mundo mineral es el universo, que sabemos en mineral, en cambio aquí tendríamos el animal y la planta, ya es la esfera biológica, la bios, o la vida, y aquí está la nus, la razón, en el hombre. Cuando el hombre aparece, todavía el punto omega se me ha quedado un poco abajo, de ir más arriba, cuando el hombre aparece, este por primera vez, el racional, el animal racional, es decir, el racional es materia, vegetal, animal, racional, pues el racional no sólo necesita el animal para parasitarlo, para vivir de él o para que le ayude, y el animal es el vegetal y el vegetal es el mineral, sino que no es que este hombre mira para atrás y ve su propia historia, dice, hace miles de millones de años, nosotros, podemos mirar para atrás y decimos, hace miles de millones de años que éramos materia, o sea, aquí éramos futuro, el futuro de la materia es el vegetal, y el futuro del vegetal es el animal, y el futuro del animal es el hombre. Ahora mirando al revés para atrás, pues mira lo que era yo hace unos miles de millones de años, y mira lo que era yo hace menos miles de millones de años, mira lo que era yo hace 40 millones de años. No es solamente que el hombre mirando para atrás ve su propia prehistoria, es decir, que el hombre mirando para atrás ve a lo largo del camino andado los ciegos y mudos testigos de lo que fue, ahí están las piedras, y el hombre dice, yo lo fui, yo fui piedra, ahí están los vegetales, ves cipresos, y dices, esto lo fui yo hace unos millones de años, y ves un lagarto, y dices, esto fui yo hace unos millones de años, no solamente es esto, no es que a lo largo del camino que ha conducido hasta el hombre, el hombre mirando para atrás ve los vestigios de su paso, los hitos del paso, yo he sido mineral, he sido vegetal, y he sido animal, sino que todo esto además de ser mudo y estar aquí al lado del camino como hitos de su caminar, está dentro de él, el racional es animal, no ha sido animal, también lo ha sido, pero lo es, y no solamente ha sido vegetal, es vegetal, somos vegetales nosotros, y no solamente hemos sido material, como testigos mudos, ahí la materia, o lo mineral, es que somos mineral, todos manejamos infinidad de minerales por dentro de nosotros, es decir, que cada uno de los, de las eclosiones, de los milagros, de la evolución de alfa, no solamente exige el pasado, sino que habrá que decir, es que el vegetal no pudo llegar, sino después, de años, de hambre, sudor, y lágrimas, de mineral descontento, porque si el mineral hubiese contentado consigo, hubiese dicho alfa, esa maravilla de las piedras que he logrado, fíjense, las piedras son bonitas, no los diamantes, porque son piedras, esta maravilla que he logrado yo de las piedras, pues, es lo que quería, entonces, si alfa se hubiese contentado, con la maravilla del mundo mineral, el mundo se habría terminado y cerrado aquí, bueno, supongamos que no se contenta y da el vegetal, bueno, y como el mundo vegetal es tan maravilloso, todavía hoy, si alfa se hubiese contentado y hubiese dicho, esto es lo que quería, pues la evolución habría terminado en lo vegetal, sería un mundo cerrado, pero bueno, continuó, y dio el mundo animal, y este sí que es maravilloso, también es un mundo que ya se mueve, que ya se alimenta, que ya piensa, por lo menos rudimentariamente, si alfa se hubiese contentado, se hubiese cerrado aquí, y hoy, la evolución terminaría en el mundo animal, menos mal que no se contentó, y el mundo animal, también, un buen día, como si alfa dijera, no es esto lo que estoy buscando, al final el animal estalla en supercondensación y da el animal racional que somos nosotros, ahora Teilar se pregunta, vamos a ver, y cuando alfa, después de experiencia, fíjense que, que camino llevamos, ¿verdad? Miles, diez, mil millones de años, miles de millones de años viniendo, por ahí veníamos nosotros, los que estamos hoy aquí, veníamos por aquí, hace diez mil millones de años, si esto se hubiese roto aquí, todo esto, que era futuro posible, no venía, no venía, pues por aquí se decidió, nuestra suerte de hoy, evidentemente, y por aquí también, o sea que en cada momento, estuvimos acechados, por atracadores, a lo largo del camino, pudimos perdernos, por aquí, y los animales pudieron evolucionar, de otra manera, de forma que la llegada del hombre, no se diera, o se diera de una forma diferente, como se ha dado, o sea que mil veces, millones de veces, a lo largo de esta línea, se ha jugado, nuestra llegada, al mundo humano, y los que estamos hoy aquí, mil veces, en los vegetales, en los minerales, y en los animales, cuando el hombre llega, sucede que esta línea, que hasta ahora ha estado enterrada, o sea, alfa es ciega, hablamos de alfa, como si fuera una persona, para entendernos, pero alfa no piensa, alfa es la densidad, de la creación, que da, las piedras, y de golpe, la vemos que después, de millones de años, se super concentra, y decimos, anda, no está contenta alfa, y se concentra, y estalla en vegetal, bueno y contemplamos el vegetal, miles de millones de años, de vegetales, y así nos volvemos a ver, que después de acabadas, las líneas laterales, alfa vuelve a centrarse, concentra fuerzas, en un puntito, que es este, y decimos, anda, pues alfa no está contenta, o sea, no es esta lo que quería, intenta otro camino nuevo, que es el del animal, durante millones de años, la maravilla de los animales, en un buen momento, vemos que alfa, vuelve a concentrarse, anda, pues no está contenta alfa, intenta más, y llega el hombre, que es el que piensa todo esto, alfa como ven, no sabe nada, sino que empuja, es un verbo que se autoconjuga, pero debajo del suelo, en la tiniebla de la oscuridad, como una raíz de las cosas, cuando llega el hombre, la puntita de alfa, asoma a la luz, como la puntita del árbol, que emerge desde la tierra, hacia arriba, buscando el sol, y eso se llama la conciencia, en este momento, alfa es consciente de sí, cuando es por tanto, que alfa sabe por primera vez, lo que quiere, en la conciencia humana, la conciencia humana, es esta misma alfa, que es y ha sido mineral, vegetal y animal, y que en la tiniebla de la tierra, del subsuelo, ha buscado una línea, y ha sabido decir, por aquí no, por aquí no, después de mil intentos, y ha seguido vertical, hasta arriba, cuando en un momento dado, ha salido a la luz, la puntita, y ha estallado el primer pensamiento, reflejo, ha llegado el hombre, en este hombre, alfa piensa, luego, dice Taylor, la evolución, no es solamente de los animales, es de todo, todo evoluciona, y todo evoluciona, hacia lo mineral, hacia lo vegetal, hacia lo animal, hacia lo racional, lo racional, la conciencia, es alfa, a la luz del día, a la luz del sol, es decir, que de momento, vemos que alfa, crece, buscando, en un proceso, de concienciación, alfa, quiere ser conciencia, no lo logra en la piedra, no lo logra en la planta, no lo logra en el animal, lo logra en el hombre, como estamos en antropología, ahora viene la pregunta, y cuando alfa en el hombre, logra, ser consciente de sí, se acuerdan que el año pasado, decíamos que, las cosas quieren ser pensadas, es una de las expresiones, bonitas de Teilar, no, las cosas quieren ser pensadas, la piedra quiere ser pensada, y es pensada aquí, aquí está el pensamiento, en mí, y las plantas, están ciegas, pero se mueren de ganas, de que alguien las piense, y las pienso yo, el hombre las piense, y los animales, en su infinita extensión, sobre la tierra, y quizá fuera de la tierra, durante millones de años, los animales, se mueven, buscan ser pensados, y donde son pensados, en mí, es decir, que en mí, en la puntita consciente del hombre, toda la historia, de diez mil millones de años, se revuelve, se mueve, como un montón de gusanos, buscando vida y luz, se mueve, queriendo urgentemente, ser pensados, y esto lo hago yo, es decir, que si esto falla, todo esto se muere de pena, que visión del hombre, todo esto venía, para que yo llegara, y ahora que llego yo, me comporto como un animal, esta gente va a protestar, y para esto, hemos emprendido una aventura, de hambre, sudor y lágrimas, de elementos dejados laterales, como morrenas muertas, para esto hemos aprendido, hemos corrido tantos años de esfuerzo, para llegar a un hombre, que no piensa, que es como una piedra, o sea que desde la evolución, descubrimos, el intento, de pensamiento, que hay, en toda la larga línea, de la evolución, y yo creo que ahora viene la pregunta, y cuando todo esto, cuando alfa, después de derrochar, fijémonos que vida, y que cantidad de vida, si han fijado ustedes, o han pensado alguna vez, la cantidad de material muerto, que queda al lado, con estas experiencias, cuantos miles de millones, de toneladas de pinos, abetos, han caído por ahí, que están de humus, en la naturaleza, todo esto es evolución nuestra, cuantos miles de millones, de toneladas de animales, han quedado ahí, ya sepultados, y de hombres, para que llegáramos nosotros, es decir, que el esfuerzo de ser pensado, empuja de tal manera, que cuando llega el pensamiento, todo lo pasado, se pone a aplaudir de pie, como diciendo, al final, hemos llegado, como cuando tú llegas al final, de una carrera, o de una ilusión, al final, hemos llegado, y aquí, por primera vez, aquí en el hombre, alfa, sabe lo que pretendía, cuando empezó a empujar, por como es que llega alfa, y trabaja por debajo de la tierra, por aquí, hace, atientas, busca su camino, y no lo encuentra, intenta diferentes veces, hasta que aquí, por primera vez, alfa, refleja, sobre sí misma, el pensamiento, y dice, desde aquí, sé, que es lo que pretendía, cuando empecé, por aquí, pero yo que nos preguntamos, y cuando llega la conciencia, en la cual, alfa, por primera vez, sabe, que es lo que pretendía, cuando empezó la gran aventura, este punto, es el punto que alfa pretendía, o alfa nos está diciendo, mira guapo, tú dices, que yo me alegro mucho, cuando tú me piensas, que yo pensaba que, cuando yo empecé, quería este punto, ¿verdad? pero no era esto, porque a lo mejor, ahora resulta, que lo racional, alfa va a hacer lo mismo, venga intentos de racional, por ejemplo, los griegos, o los romanos, o los egipcios, o la cultura de los incas, o, y al final, a lo mejor, alfa dirá, no es esto, y otra vez, concentra, fuerzas y empuja por aquí, oye, y que sale allá arriba, porque el hombre, que es muy guapo, dice, aquí termina, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que termina, en nosotros, mira que guapos somos? La primera vez que alfa, atientas, logra coger la luz del día, y decir, alfa, anda, ahora, ahora sé lo que quiero, y lo dice en el hombre, el hombre es alfa, en este momento, desde luego es el punto más alto, que se ha logrado, eso es cierto, la evolución está aquí ahora, 1988, estamos aquí, esta es la evolución, el hombre, racional, esto es lo más alto, que ha logrado la evolución, en nuestra tierra, por lo menos, que es lo que conocemos, bueno, pero nos preguntamos para la segunda parte, vamos a ver, una vez que hemos logrado esta altura, que ya es maravillosa, y que alfa respira por primera vez, después de diez mil millones de años, ¿saben ustedes lo que significa? Diez mil millones de años, alfa respira y dice, esto es lo que quería yo, y esto somos nosotros, esta es la altura que hemos logrado, pero no podría suceder, que una vez que, ahora alfa empieza a hacer experiencias, ya hace dos días, llevamos dos millones de años los hombres en la tierra, experiencias con el paleolítico, el neolítico, las culturas, el mediterráneo, la cultura occidental, y al final, son estas líneas, y al final alfa diga, pues no guapo, ni el mediterráneo, ni occidente, ni el cristianismo, me repliego otra vez, no es esto, como decía Ortega, no es esto lo que quería, y no es esto, somos nosotros ya, no puede suceder que después de la experiencia humana, que nos falta tiempo por concluir, al final alfa decida, que no es esto lo que pretendía, y que para sorpresa del hombre del siglo 88, del siglo 88, para sorpresa del hombre, empieza otra puntita, y lleguemos a un punto más alto de lo humano, Telar que pone el punto omega que he dicho, lo pone aquí arriba, pero ahora tenemos que ver si hay posibilidades, si hemos de contentarnos, diciendo en antropología, hemos logrado al hombre, que es el punto querido por alfa, del hombre no pasaremos, o hemos de decir, bueno, hemos llegado al hombre, es lo último que conocemos, pero no podemos decir más que esto, es lo último que conocemos, más bien hay que pensar, que lo que pasó con la piedra, y el vegetal, y el animal, pasará dentro de X millones de años, con la raza humana, cuando alfa haya experimentado con nosotros, 30 o 40 o mil posibilidades, al final, desengañado dirá, es una cochinada, no es esto, y vuelve a replegar, y empujar para arriba, y saldrá, bueno, pues ya, hombre no, claro que, por ahí habrá pasado la línea, así como hemos sido animales, los del futuro habrán sido racionales, y a ver lo que serán, bueno, esta segunda parte es la que quiero explicar después, pero ya ven, que juntando a Darwin, a Teilhard, y luego a Monó, que utilizaremos, entramos en un mundo de ensueño, y de compromiso, y luego a Monó,